Oh, entre las ruinas, un viejo se queda allí con tu gran dolor sin una lágrima ya porque ya las han llorado en su corazón ahogado Yo de aquí no puedo irme los de ti pues mis pies están cansados ya de más Esta tierra es nuestra tierra, mírala Encerrándolo y plantado con mis manos Y en un mes o dos florecerán Como un signo de esperanza renacerá Y a seguir el paso de mil huellas Se me coge el corazón porque no puedo ver Como se marchan tantos amigos, tantos testigos Que cañarán hasta las alas Cuando amanezcan, jugando el vuelo Emigrarán lejos de esta mala suerte De este invierno, de esta muerte Y otro frío traerán Como se marchan tantos cosas Bellas esposas, bellas esposas Como se marchan tantos Antes de poder parar Y sobre el mundo Oh Que descrito aquello que dice así El último que salga Que apague la luz Nunca miras tus espaldas Que caminas a encontrar Otro tiempo, otra esperanza Por la humanidad Que en tuve la luz En tuve la luz Que en tuve la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!